Veracruz Necesitas la mejor Ella siempre está contigo Escucha tu opinión Y si tú así lo quieres Pues ella es lo mejor Carolina te cumple Se entrega de corazón Así que ven y vamos con Carolina Volver a Veracruz Mejor para toda tu familia Otro de julio Vamos ya con pudiño A la alcaldía Fidelidad y honestidad Son garantías Te vamos a apoyar Y este 4 de julio Todo el puerto de Veracruz Estará contigo Carolina Y vamos todos con el PRI Échale chiquitita Así que ven y vamos con Carolina Con Carolina Volver a Veracruz Mejor para toda tu familia Otro de julio Vamos ya con pudiño A la alcaldía A la alcaldía Fidelidad y honestidad Son garantías Te vamos a apoyar Tengo un estudio Tengo un estudio Todos son Tengo un estudio Tengo un estudio Ser Oxa Por